Carpe Diem Esto fue, esto fue Somos los que nos tomamos el rap en serio Buscamos alternativa en esta vida, prende fuego Siempre intentamos tener la tinta hasta el cuello Si Leta lo produce ya sabes cual es el sello Somos los que nos tomamos el rap en serio Buscamos alternativa en esta vida, prende fuego Siempre intentamos tener la tinta hasta el cuello Si Leta lo produce ya sabes cual Somos promesas en peligro de extinción Locos y sin distinción, vamos por inanición Hacerlo por convicción, escribir tu compasión Tratarlo sin compasión, condición de mi perdón No me encuentro solución, a señores estoy perdido Hablando de amor y otros vicios, mantengo el lenguaje vivo Tiendo a pensar que si escribo es para sentir que respiro Ya que también me desvivo en cada estilo Que destilo, vamos dilo, al filo Me mantengo con sigilo, cocodrilos en la zona Son la cena, los vigilo Solo porque algo rimo en algún ritmo Ya es un himno, solo otro tonto algoritmo Decodificado que encripto en este inmenso laberinto Complejo recinto donde aquí la mayoría Se ha muerto por el alcoholismo Que es cinismo, que nos mate el hedonismo Encaminado hacia uno mismo Sin apegos más que al epicureísmo Somos anormales con males triviales Incomprendidos que deliran con ser inmortales Solo para recalibrar la mente tensa Las dos de la pandilla, cerveza y buena conversa Esto es Carpe Diem Colegio de rimas, family squad Letal Records Wise Men's Studios Voce de rimas, shoot up Yado Sofort Carpet de jardín Cosper de rimas Entre r 197 Mes Madre Madre